Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer la predicción para esta semana que entra, para el signo de Pisis, para los amigos de Pisis. Vamos a ver qué quieren decir las cartas de la baraja española con sus energías, con sus caminos, con sus preocupaciones y también con sus alegrías, claro que sí. Deciros que os invito a todos a suscribirse al canal, al canal de Rosa de Jericó, porque de esta manera también podéis participar en las tiradas gratuitas que hago siempre, todos los meses, para los amigos del canal de Rosa de Jericó. Con mucho gusto, ya lo sabéis. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas, las cartas de la baraja española, que son también esotéricas y son también muy informativas a la hora de concretar energías en el signo de Pisis, nuestros amigos de Pisis. Vamos a ver cómo está el dinero, el trabajo, la familia, la pareja, en fin, todo lo que nos quieran decir las cartas, ¿de acuerdo? La primera carta ha salido volando y nos habla de victoria, el 6 de basto nos habla de victoria, nos habla de reconocimiento en algo, algo que pensabas que no iba a salir bien, algo que te pensabas tú que iba a ser como, bueno, un poco problemático, ¿no? Que ya estabas viendo, a lo mejor estabas viendo los palos antes de que llegara la rueda. Y también te digo que esto es una energía de mercurio que a veces y la luna también te hace pensar esto. Yo creo que es un proyecto que más adelante va a salir muy bien, quizás ahora no lo ves, pero es una cosa que está muy bien aspectada. Sea de trabajo, sea de pareja, sea de dinero, es una cosa que está muy bien aspectada. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas de la baraja española para vosotros, para los amigos de Pisis. El rey de bastos y la reina de espada nos habla de que puede ser, dice que hay algunos de vosotros, no digo todos porque esto son energías generales, no se puede considerar tampoco el caso de una persona, pero energías generales también nos estás diciendo que puede ser que estés viviendo todavía el presente con un pie también en el pasado, por decirlo así, más reciente. Has de corregir esta tendencia porque intentas o estás entrando en una relación con alguien, pero todavía el pasado te acusa en tus recuerdos o en las vivencias que tuviste con otra persona. Y eso puede peligrar la relación que vayas a intentar, ¿vale? O sea, es una cosa que tienes, has de corregir esa tendencia de siempre estar pensando en el ayer, en el pasado, en lugar de aprovechar todos los momentos de vida que te brinda diario la vida, el aquí y el ahora, como hoy mismo, como mañana mismo, como pasado mismo. También nos habla de que puedes estar mejorando esta relación que vas a empezar o que ya has empezado, puedes mejorarla si dejas un poco al lado viejos fantasmas, nunca mejor dicho. Tienes que hacer un balance de lo bueno y de lo malo también en todas las relaciones que has tenido y tienes que pensar que lo pasado pisado está, o sea, eso no se puede volver a retomar y olvidarte del paso, de ese paso que diste en el pasado y empezar con nuevas energías en el futuro, o sea, o en el presente. Ya es hora que también te decidas avanzar y olvidarte de lo que pasó. Si no es para aprender, es algún error, son enseñanzas que te da la vida, son enseñanzas que te puede dar la vida, ¿no? Pero a lo mejor este no es tu caso, también te digo. Si no es para aprender, pues será para un error más de decir, ahí erré, ahí me equivoqué, no volveré a pisar o a pasar por ahí. También, amigo piscis o amiga piscis. Porque lo que ocurre es que te dejas envolver en la nostalgia bastante a diario, ¿vale? Esto, ¿qué pasa? Que no te aporta nada, no te aporta nada. Te aporta positivo ni a ti ni a la otra persona tampoco, porque toda esta nostalgia, esta nube gris, por decirlo así, también se la transmites a la otra persona, a esa persona que a lo mejor quiere estar contigo. Y todo ese sentimiento a la otra persona también la echa para atrás, te lo tengo que decir. Si tienes el amor a tu lado con motivación, con ilusión, con motivos de decir, voy a echar para adelante con este amor, con este cariño y voy a pasar página, tienes que cuidar la relación que tienes y tienes que empezar a vivir por ti, a ser feliz, sin pensar en el pasado simplemente, en lo que tienes hoy por hoy, ¿vale? El 5 nos habla de energías muy bajas, de tener miedo a tener una relación o expresar unos sentimientos, pues no quieres verte como la otra experiencia que te pasó, ¿no? Por decirlo así. Esto es lo que nos dirían estas cartas. Vamos a preguntarle más cositas para el signo de Piscis. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas para vosotros. A ver qué más nos quieren decir estas cartas. Con la energía siempre de los oráculos y siempre con la energía de lo que es el tarot y lo que es el esoterismo que tienen estas cartas. Salta esta carta y es el 7 de oros y nos está hablando de trabajo, por supuesto. Es un nuevo trabajo, es un nuevo trabajo que puede ser que cambies de empresa o empieces a trabajar en un trabajo nuevo. Nos hablan también de estabilidad en un nuevo trabajo. Quizás es una empresa nueva que a lo mejor has trabajado tú, pero nos habla de mucha estabilidad. Al principio de este nuevo trabajo puede ser que te veas un poco arriesgado, de decir, tengo que viajar o tengo que hacer mucho para llegar a este trabajo porque no se acerca de tu casa. Y ahí sí que te va a hacer falta lo que es la parte monetaria, también nos dicen. Te va a hacer falta estar en contacto más con la parte monetaria, con tus ahorros o con tu dinero, por decirlo así. La siguiente carta nos habla de optimismo, de empezar a andar, de tener optimismo y decir, esto va a salir bien sí o sí. Porque hay algunos de vosotros con el trabajo que estáis muy apachados en el sentido de esto no va a salir, ya llevó mucho tiempo. Tenéis que cambiar el chip, tenéis que estar con una mente más positiva. Porque incluso te diría que en donde vayas a trabajar, aunque sea un sitio nuevo para ti, también te tengo que decir que tú incluso podrías enseñar, podrías ser como un mentor también para mucha gente. También te podría decir. La carta del 5 de Copas nos habla de reuniones, nos habla de una entrevista de trabajo o dos entrevistas de trabajo que una de las dos sí que vas a dar la guinda al pastel, por decirlo así. Hay un viaje, puede ser largo o corto, uno puede ser por trabajo, un viaje por trabajo y otro puede ser por placer también. En lo que está hablando el rey de Copas, si estamos hablando de Piscis, estamos hablando del rey de Copas también. Es el arquetipo de lo que son los amigos de Piscis. Entonces nos habla de ser un mentor, es una carta positiva, es una carta que nos habla de enseñar, nos habla de echar para adelante, de tener una energía muy positiva, sin venirse abajo. Porque tiendes a tener como una balanza de energías a veces y cuando estás en muy bajón con el 9 de Espadas, el 9 de Espadas es una carta triste, es una carta de comerse mucho la cabeza, de darle muchas vueltas a las cosas. Puede ser que no estés en la energía, que a lo mejor te salga al trabajo, pero tú no estás con esa energía. La carta de las de Espadas te habla de poder, de un trabajo que viene con mucho poder, con estar bien, con estar incluso te hablaría de hostelería, varios restaurantes, cosas de celebración, como grandes almacenes también, o sea, una cosa así, pero donde hay mucha gente o donde pueda haber mucha gente también. La carta de las de Oros nos habla de buena estabilidad económica, que todo se va a poner en su sitio, que esos pagos o ese préstamo que te estaba incordiando lo vas a terminar de pagar o lo vas a ayudar a pagar más cómodamente. El 9 de Copas nos habla de finales. Quizás a lo mejor vas a tener que tomar una decisión con alguna pareja tuya. Aquí nos hablan de personas casadas o que viven en convivencia y quizás vas a tomar una decisión porque va a haber como un planteamiento sobre ti o tu pareja de dejar la relación, también me dicen. Hay comportamientos quizás que por ti o por tu pareja que ya no van a la base de lo que es una relación o de lo que era también, ¿vale? Te dice que te tienes que valorar mucho más que quizás a veces no te valora lo suficiente y tú eres una persona, mira, eres una persona todo amor, eres una persona de dar amor, de comprensión, de ayudar al prójimo, entonces te tienes que valorar mucho más y quizás a veces por darte mucho a los demás no te valora lo suficiente. Tú también te dices y eso es una parte importante que también tienen que ver los demás de ti, ¿no? Que tienen que ver que eres una persona apasionada, con fuerza, ¿vale? Aunque tú tengas tu corazoncito, pero tienen que verte también así, ¿no? Hay una sorpresa en esta semana que puede venir y nos habla de energías de aire, pero también nos habla de energías del planeta Durano y nos habla de que quizás a lo mejor llevas tiempo pensando en alguien de una persona que quizás en el tiempo se ha ido conformando más en una relación, ¿no? O un sentimiento más profundo y no sabes si ese sentimiento va a ser lo que tú piensas o lo que tú vives o lo que sería lo mejor para ti, ¿vale? Por las circunstancias que estás viviendo. Quizás a lo mejor ahora no estás con nadie, pero esta persona, o llevas tiempo sin estar con nadie y esta persona al llegar a tu vida, pues como que te da ilusión, te da energía de salir para adelante y tal, pero te choca porque llevas mucho tiempo con la misma rutina de vida y eso pues te puede hacer un poco así, ¿no? Vamos a preguntarle por energías también para Piscis. Vamos a ver qué quieren decirnos estas cartas. Vamos a ver. Nos habla de que quizás lleva mucho tiempo buscando una manera de ganar dinero o de hacer dinero. Quizás nos habla de un negocio, puede ser que pongas un negocio o tengas idea de poner un negocio y ha sido una marcha lenta, pero al final se ven victorias, se ven exitosas. Con el 2 de oros y con el 9 de basto nos habla de un final exitoso, un final feliz en ese negocio, en ese camino que querías emprender, ¿vale? Has tenido que hacer muchas balanzas, has tenido que hacer muchos números, pero al final ha salido todo bien y va a salir todo bien. O sea, teniendo en cuenta que esto te ha costado, pero lo has hecho muy bien antes de empezar el camino. Aquí se te ve que quizás a lo mejor llevas tiempo hablando con una persona por internet o por chat o por lo que sea y es una persona que te pone las pilas, que te sientes feliz, que te sientes contento y es una persona que no sabes como si podría ser tu amigo o tu amiga, no sabes en qué posición dejar a esta persona, ¿no? Pero es una persona que cuando estás con esta persona te sientes feliz, te hace sentir bien, te hace sentir emociones que hace mucho tiempo tú no tenías, ¿no? Se te ve sereno, serena, en el sentido de que sabes muy bien en el trabajo lo que vas a hacer. Para los que están trabajando pues puede ser que a lo mejor hay conversaciones, chismes que te pueden perjudicar. Sería muy bien piscis que esta semana no hablaras nada personal dentro del trabajo porque hay mucha gente que está muy pendiente de lo que haces tú porque te tienen mucha envidia, ¿vale? También te tengo que decir. Hay asuntos de dinero, hay cosas sin pagar todavía que te están costando un poquito pero que las vas a pagar, vas a pagar tú lo que tengas de deudas. Si hablamos de padre y de madre pues hay todavía como dolores de cabezas y como enfados. Es como que a lo largo del tiempo tú quieres aconsejar o quieres llevar un poco la vida o el camino de tus hijos y tus hijos no se dejan manejar o no quieren... Aunque tú cuando les hablas le hablas con la verdad y con el racionamiento ellos están en un comportamiento de no querer escuchar o no oír a la suya también, ¿no? Aquí nos habla también que más adelante alguna pareja de Piscis va a dar el paso de irse a vivir juntos o dar el paso también de casaros. Hay una celebridad tanto tuya como otra en esta primavera o entrado el sol habrá una celebridad de familiares o algo así también nos diría, ¿no? Hay mucha comunicación hay un trabajo de comunicación con una persona porque a lo mejor la ves en un pozo o la ves en una depresión y hay un trabajo de animarla de ayudarla a que vaya un médico o un especialista también. Hay cambios muy buenos que se te vienen Piscis, de verdad que sí no te vengas abajo tú tienes a veces bloqueos y es porque son tus emociones no es por otra cosa hay cosas que vives en casa o vives en un entorno y te bloquean te bloqueas y Piscis bloqueado no sabe para dónde va y puede tener reacciones y acciones que a los demás le pueden chocar bastante también también te tengo que decir, ¿no? Hay una victoria sobre todo hay una victoria en trabajo y en dinero va a cambiar mucho tu suerte te tengo que decir que posiblemente si habías pensado vender una casa o vender algún local o algo así también vas a tener suerte de venderlo no de alquilarlo venderlo, ¿vale? Hay mucho poder hay muchos caminos y mucho poder en tus cartas también te tengo que decir hay muchas hay muchos todavía por ejemplo que pues tienen como problemas de salud hay personas que tienen de Piscis más marcado puede ser que a lo mejor estén pasando una depresión o simplemente un problema de ánimo ¿vale? porque han pasado o llevan poco tiempo divorciados o separados y estáis en ese proceso de duelo también, ¿no? pero también tengo que deciros que viene un amor nuevo para vosotros viene un amor nuevo y un amor bastante joven más jóvenes que de vuestra edad también hay mucho optimismo en esta persona de quererte ayudar en todas las circunstancias nos habla también de la buena suerte que puede ser al encontrar a esta persona nos habla de viajes de querer viajar el viaje podría salir muy bien muy bien aspectado ¿vale? y tienes que eso se te ve eso de que tú podías ser o terminar los estudios porque me dices como empezar a trabajar o terminar un trabajo y empezar de nuevo pero todo referido a lo que es la enseñanza lo que es enseñar algo puede ser la enseñanza como profesor o como químico o sea es algo que tú tienes que enseñar una cosa así tú sabes que como signo de piscis que eres tienes la intuición muy agüediza y tienes bueno tienes la energía siempre muy alta de poder visionar tanto los que están las energías de aquí de la tierra como del cielo también entonces por eso también tiendes a veces a ver un poquito el futuro a adelantarte un poquito al futuro y eso a veces te da un poco de pues a veces no de miedo pero a veces no te gustaría saber tanto como sabes a veces ese es el sentimiento que también dice la carta ¿no? aquí hay cambios de trabajo aquí hay nuevos trabajos la economía se va a reponer de verdad viene época mira mira que tres cartas viene época de ganar mucho dinero también tengo que decirlo ¿vale? hay una persona que es un poco esquiva contigo o tiene problemas contigo del trabajo a ti se te recomienda que como el cinco o sea el cinco de el cinco de vaso y el cuatro de oro nos recomienda que no entres al trapo con esta persona porque esto lo que quiere y sacarte de tus casillas y esto es lo que pretende no le des el gusto a esta persona tampoco ya te dice pasar pasar y no hablar más de más o sea no ser concreto lo que quieres hacer lo que quieres decir y poco más no dar mucha más información eso te diría también vamos a ver vamos a ver qué quieren decir las cartas del amor para ti vamos a ver cómo están las energías con las cartas del amor como les llamo yo para ti para el signo de Piscis vamos a ver vamos a moverlas un poquito más vamos a ver la carta de la torre nos habla de quizás hay alguien de Piscis que se ha declarado a otra persona y no se ve correspondido es una carta de no verse correspondido y que como que estás ilusionado en alguien que quizás ha jugado un poco con tus sentimientos porque en el fondo no quería tener nada contigo y tú como que te has venido un poquito abajo yo creo que la carta del tres de gastos te va a hacer reflexionar que hay mucho más que hacer hay muchos más trabajos que te vienen cosas buenas y no tienes que quedarte solo con el sufrimiento de esta persona también te tengo que decir quizás a lo mejor es una persona de tierra es una persona muy centrada muy decir yo voy a lo que voy y punto es una persona que tampoco reconoce sus errores tampoco aunque tú te has ilusionado con esta persona Piscis pero te digo que por energías esta persona como futuro no cabía en ti también te lo tengo que decir la carta del príncipe de espada nos habla de una energía de aire nos habla de una persona muy soñadora nos habla de una persona que puede ser que la tengas como pareja y tú también eres una persona pues soñadora pero también o soñador pero también con los pies muy en el suelo y ver las intenciones de los demás quizás aquí yo por lo que noto es como si tu pareja por ejemplo no viene las intenciones de los demás o es más iluso o es más angelical por decirlo así y tú en ese aspecto sí que te das cuenta de las intenciones y es ahí pues puede ser que seas un poco más grotesco o le llames mala atención a tu pareja decir mira te está pasando esto con esta persona y no te está dando cuenta o te quiere llevar por un camino y tú no te das cuenta y estás tú muy encima de eso puede ser también esa parte dominante tuya puede ser no digo que no pero esa dominación o esa parte es porque tu pareja que tú quien amas o quien quieres cuidar no quieres que le hagan daño o que cometa algún fallo en su trabajo también ¿vale? el loco es una energía que viene del aire nos habla mucho de acuario es una energía que va y viene es una persona que lo mismo está aquí que no está aquí y eso es una energía que a ti como amistad pues bueno tampoco la tienes muy en cuenta pero si es si tengo que buscar una pareja no va a ser acuario porque acuario no sabe bien no siempre pero no sabe bien realmente hasta que no le pasa no sabe si está queriendo o está enamorado o está caprichado las circunstancias puede ser que también tú todavía no lo tengas claro aquí hay una separación de un amigo o una amiga piscis también que incluso te diría que esa separación te ha dado a ti suerte porque tú estabas metido en un lío o estabas metida en un lío de una separación donde todo eran problemas y todo eran batallas y al separarte de esa persona como que te has liberado también mira ya ha salido el sol para ti corazón fíjate si ha sido bueno que te separaras de esta persona porque ahora empiezas a vivir y a brillar con la luz del sol en otro caso con el rey de oros y el carro nos habla de un movimiento de una persona importante que va a llegar a tu vida si todavía no la tienes va a ser una persona de capricornio o una persona también de tauro puede ser una persona muy informal en el momento dado pero formal en el fondo te puede dar la imagen de que es un poco informal o que vive un poco así pero en el fondo en los temas serios o es una persona que se preocupa por el otro también te iba a decir o sea que es una sensación así bueno Piscis dejo aquí las energías espero que te haya gustado la tirada ha sido pues bueno un recorrido un poco para la semana ya iremos viendo las cartas contigo como siempre desde aquí desde el canal de Rosa de Jerico muchísimas gracias nos vemos en próximos vídeos gracias